Vivo feliz, vivo contento, señores no se imaginan lo que yo siento por dentro Vivo feliz, vivo contento, señores no se imaginan lo que yo siento por dentro Mi corazón vive enamorado, tarde feliz todo el tiempo Me siento bien refugiado cuando a su lado me encuentro Y siento una cosquillita recorriendo mi cuerpo A tu lado vivo feliz, a tu lado vivo contento Vivo feliz, vivo contento, señores no se imaginan lo que yo siento por dentro Vivo feliz, vivo contento, señores no se imaginan lo que yo siento por dentro Yo salgo con mis amigos a nuestro lugar de encuentro Nos pasan veinte minutos y en ti yo pienso Quiero volverte a ver, eso es lo que yo siento Si a tu lado vivo feliz, si a tu lado vivo contento ¡Qué felicidad! ¡Qué feliz me siento! Vive tu vida contento, vive tu vida feliz Que si te apuras te mueves y dale pa' abajo que así es mejor Vive tu vida contento, vive tu vida feliz Que si te apuras te mueves y dale pa' abajo que así es mejor Dale pa' abajo que así es mejor ¡Ay, a Juan! Yo le digo Juanito Vivo feliz Vivo feliz Contento, señores no se imaginan lo que yo siento por dentro Vivo feliz, vivo contento, pero yo vivo feliz porque yo vengo de monte adentro Vivo feliz, vivo contento, me siento bien refugiado cuando a tu lado me encuentro Vivo feliz, vivo contento, vuelvo y te digo que el gallo soy yo, ¿sabes? Vivo feliz, vivo contento, señores no se imaginan lo que yo siento por dentro ¡Suscríbete al canal!